Refuerza el Departamento de Vectores las labores de prevención de control al barrio con visitas casa por casa en varias colonias de la isla. Al respecto, el jefe encargado del Departamento de Vectores, Guillermo Canul Amaro, dio más detalles de estas labores que se llevan a cabo. Sí, claro, de hecho, bueno, la principal actividad que se tiene en el Departamento de Vectores es la eliminación de criaderos en los domicilios, que es la actividad que nos va a garantizar totalmente eliminar la presencia del mosco del dengue. Bueno, pues ya no podemos decir solamente dengue, sino también, pues hemos escuchado que ya transmite chikungunya, zika y bueno, pues hay otras enfermedades que también llegan a transmitir estos mosquitos. Pues la principal actividad, como le habíamos comentado, es visitar las casas, tratar algunos depósitos donde la gente deja, no sé, el tambo con agua, el tinaco, alguna cisterna. Todos esos productos, pues nosotros los estamos protegiendo con nuestros productos que nosotros tenemos. Pues actualmente, pues tenemos un nuevo producto que es el Spinozat Tabletas, que son tabletas efervescentes, ya no es la tradicional bolsita con temefos al 1% que era polvo granulado, ¿no? Bueno, la otra parte es, las recomendaciones que da el elemento, la visita, mencionarle al morador, que es lo que le puede provocar a futuro un problema. Por lo general son plásticos, pues los plásticos como pueden ser bolsas del súper o vasos de plástico, de unicel, platos. Todo eso, pues es ponerlos en una bolsa por parte de la ciudadanía, ponerlos a disposición de residuos sólidos para que en el futuro, pues no les tenga criaderos dentro de la casa. Pues estas recomendaciones, pues siempre las estamos dando, para que pueda la ciudadanía, pues también participar junto con nosotros, debido a que, pues ya es parte que le compete, ¿no? Pues a la misma ciudadanía, pues eliminar, mantener, pues el patio fuera de, libre de criaderos de mosquitos. Señaló que también como parte de esto se ha notado que en últimas fechas ha decaído la cantidad de mosquitos que se presentan en el municipio y dijo que esto es derivado a las fuertes temperaturas que se han presentado en el mismo. Sí, de hecho, bueno, de cierta forma, pues las altas temperaturas que se han dado también y se han registrado aquí en la isla, pues también ayudan, de cierta forma, influyen en la presencia del mosquito. Al igual que algunas actividades que también nosotros hemos realizado, como es el tratamiento a lo que son charcas aquí dentro de la ciudad, pues en semanas pasadas estuvieron realizando algunas actividades de larvicida para la disminución de, pues de este mosquito de molestia sanitaria que, pues es muy conocido por la ciudadanía, ¿no? Ya sea el mosquito de gran tamaño o el mosquito del manglar, pero pues ahí siempre también alguna de las recomendaciones que siempre damos es que la ciudadanía trate de evitar la picadura mediante algún repelente, el uso de camisa de manga larga o algún pantalón, pues tratar de usar malla mosquitera tanto en puertas y ventanas, evitar salir por esos horarios donde más está la presencia del mosquito, que es durante las tardes. Y bueno, pues algo ahí que también recomendábamos nosotros es, pues realmente la eliminación de los criaderos del mosco del dengue. Agrego que también ya se preparan para las celebraciones próximas, como al mes de muertos, donde se estarán enfocando en el control larvario, en iglesias y cementerios del municipio. Pues ya prácticamente desde ahorita estamos en la colonia centro, estamos realmente trabajando parte de lo que es el cementerio, pues ya se está trabajando, se están haciendo la eliminación de criaderos, el depósito del producto, en algunos floreros, algunos maceteros que a veces pues deja, pues la misma ciudadanía, pues para esas fechas, para que así, pues los visitantes no tengan ningún problema, ya cuando sea unos días antes de iniciar, el día primero y el dos de noviembre, pues vamos a volver a entrar para poder culminar estas actividades. Pues al igual también, pues aprovechando, pues en algunos templos, algunas iglesias también ya se hicieron algunas visitas, debido, pues también, pues allá hacen algunas celebraciones, perdón, con esas fechas. Entonces estamos trabajando, algunos templos que todavía están como refugios anticiclónicos, pues ya también se les hizo una visita, pues para tratar de que cumplan lo más posible la eliminación de criaderos, para que en su momento, cuando se tenga que utilizar, la gente acuda y no tenga problemas con mosquitos. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras